hola bienvenidos o bienvenidas hoy en este nuevo episodio tengo el honor y privilegio de entrevistar a toda una leyenda del periodismo la escritura y la cultura un hombre que a sus 84 85 años sigue hackeando su vida y ganando la partida al envejecimiento genético en esta entrevista en este momento entrevisto y voy a conversar con fernando sánchez drago quien seguramente nos iluminará sobre el arte de vivir sobre sus lecciones de sabiduría perenne y práctica y cómo cómo vivir en el día de hoy fernando gracias por tu tiempo y por poder permitir que conversar por poder conversar contigo y formularte estas preguntas aquí me tienes isla sólo una observación tengo 84 años todavía dentro de poco en el mes de octubre tendré 85 pero en fin no me los añadas antes de que lleguen vale tenía esa duda de no sabía si eran 84 85 perfecto 84 da igual porque no tengo cuatro meses pero en fin pues vamos a la intro unos segundos y comenzamos con con la entrevista y a por ello es por ejemplo si algo merece la pena hazlo en exceso fernando sánchez drago es un sabio es un disruptor es escritor y un iconoclasta de 84 años y además es un lo que llamamos en el día de hoy un biohacker en toda la regla una persona que ha ido trabajando sobre mejorar y optimizar su vida su currículum va desde emprendedor con cinco años pasando por la cárcel y por hippie izquierdista hasta presentador de televisión profesor y director del colegio de españa en parís cuatro títulos académicos una actividad académica que le lleva por más de 30 a puestos y países como japón marruecos eeuu kenia senegal e italia sus actividades culturales y periodísticas son innumerables así como premios e intervenciones en medios de comunicación al menos he contado más de 50 en cuanto a su trabajo editorial y obra fernando sánchez drago ha publicado alrededor de 36 obras siendo sangrilá el exil de la eterna juventud santiago bascal españa vertebrada y españa guadaña y arderéis como en el 36 sus últimos trabajos cuando profundizas en el trabajo de drago pues al menos como me ha sucedido a mí te das cuenta de que estás ante una persona imparable una persona que ha vivido que vive y que va a seguir viviendo un buen ejemplo es una anécdota que rescato cuando contacté con él y cuadramos la cita recuerdo compartir con él acciones y las opciones en el calendario y y recuerdo que fernando ante una cita y ante una una posible agenda me respondió de acuerdo isra pero recuérdamelo por favor un par de días antes sobre todo porque nunca nunca entablo citas con tanta anticipación la vida fluye y vaya usted a saber saludos transhumantes y recuerdo también una anécdota de que fernando justo me comentó ahora y me comentó hace unos hace cuando contacté con él y rayo no tengo teléfono así que vamos a hacerlo por email y si usamos zoom tratamos de hacerlo por zoom así que fernando gracias por estar aquí de nuevo y bueno con con todo este con todo este currículum y con toda esta experiencia de vida la primera pregunta que me viene a la mente y voy al grano como como bien hablábamos es podrías bueno en primer lugar bienvenido y gracias de nuevo fernando sí has desaparecido a no decía que en primer lugar bienvenido y gracias y bueno me permites unas ligeras correcciones a la introducción por supuesto no tengo 36 obras tengo ya 52 obras literarias me quiero libros en la última apareció hace una semana habáname y luego has mencionado unas cuantas obras mías pero has mencionado por lo general las menores las que no tienen mucha importancia y no has mencionado las mayores pero bueno poca importancia tiene eso libros son todos y luego claro me ha llamado la atención que dijeras que habías localizado 50 intervenciones en medios de comunicación 50 no yo he hecho miles premios 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 hombre tanto como 50 premios yo creo que no he tenido de todas maneras bueno los premios careciendo importancia son meras anécdotas entendido y el intervalo bueno digo que se produce un considerable intervalo entre tus palabras y las mías no sé si eso es normal en esto del zoom vamos a ir probando y me vas comentando si hay intervalo es para lo mejor por la señal pero esperemos y deseamos que esté correcta es que la tecnología amigo israel no funciona nunca esa es la puñetera verdad y estáis todos empeñados en que es algo que funciona lo que funciona funciona siempre lo que funciona a veces como es el caso de internet de los ordenadores de los móviles se dice que no funciona borges decía que una cuchara funciona siempre nunca se niega a llevar la sopa hasta tu boca o que una escalera funciona siempre o te sirve para subir o te sirve para bajar nunca falla en cambio internet podcast móviles en fin todo ese barullo tecnológico que estáis entre manos falla constantemente y eso es una cosa gravísima para el mundo actual todo falla no funciona nada y es por culpa de internet yo estoy en permanente rebelión contra internet es mi mayor enemigo naturalmente es una lucha desigual yo le llamo la araña y ya sé que no voy a vencer a la araña eso es imposible pero en fin como suele decirse del deporte lo que importa no es ganar sino participar así que estoy en permanente rebelión contra la araña contra internet y que hacemos como como trabajamos con nada seguimos no vamos a seguir así pero ya verás como como no funcionará bien porque es que nunca funciona nada nada que es que en lo cual intervenga un aparato tecnológico funciona funciona a veces según le da con ruidos sin ruidos con intervalos sin intervalos es desesperante la cantidad de tiempo que internet hace perder al hombre de nuestro de nuestra época es desesperante si desapareciera internet bueno el mundo sería las vidas serían infinitamente más ricas y el mundo sería infinitamente más productivo ahora se ha cerrado eso de la economía digital de la actividad digital es una catástrofe económica o sea vamos a ser todos paupérrimos ya lo verás pero bueno sigamos bueno fernando haré las correcciones en la presentación y gracias por marcarlas de esa manera puedo incidir en la presentación fíjate el trabajo que te da internet fíjate el trabajo que te da vas a tener que ir corrección por corrección bueno pero si estuviéramos hablando y estuvieras con un tomando notas eso iría como una seda lo curioso es que tomo notas cuando lo curioso es que tomo notas en un papel porque a mi amo amo la escritura amo el papel bueno yo también pero el papel está desapareciendo está desapareciendo el dinero está desapareciendo el papel está desapareciendo el libro está desapareciendo todo aquello que permitió en fin poner en marcha convertir al mono en homo sapiens todo eso está desapareciendo el libro ya ha desaparecido ¿a qué crees que es debido? ahora se consume a internet internet se ha cargado todo internet se ha cargado la tienda de las esquinas se ha cargado la relación entre los chicos y las chicas o entre los chicos y los chicos o entre las chicas y las chicas se ha cargado la música se ha cargado la literatura se ha cargado el periodismo se ha cargado el cine se ha cargado todo internet es la mayor catástrofe de la historia universal este es el fin del mundo es el apocalipsis está escrito además es la bestia 666 internet es la bestia 666 yo lo vi entonces curiosamente yo en fin en ese vasto currículum mío que has mencionado un poco de pasada figura una fecha importantísima y es que yo no me di cuenta entonces pero yo asistí vi como aparecía en la sociedad del anticristo siempre se ha hablado del anticristo que llegara el anticristo que sea la anti mesías etcétera etcétera pues yo lo voy a aparecer el anticristo se materializó delante de mí y delante de en fin de 20 millones de españoles o algo así cuando en 1998 me parece que fue 98 97 99 vino a España para presentar lo que él llamaba entonces autopistas de la información entonces yo estaba veraneando en Alicante estaba veraneando con la mujer con una de mis mujeres y estaba veraneando con una de mis hijas que tenía en aquel momento estás en Alicante ya sabes que yo soy medio alicantino bueno y entonces puse delante de la tele el telediario y de repente entrevistaron a Bill Gates a ese mal hechor ¿no? y yo no me di cuenta de que tenía delante de mí al diablo con azufre cuernos y pata de cabra no me di cuenta de que era el demonio no me di cuenta de que era el anticristo pero era el anticristo Bill Gates en la medida en que ha inventado eso las autopistas de la información que son todo lo contrario pues es el anticristo y es el hombre que ha venido para destruirlo todo ha ayudado naturalmente por otros por colaboradores claro los jinetes del apocalipsis son cuatro pero no es uno bueno en realidad en realidad nosotros ahora no estamos tan mal ¿no? ¿te refieres a nuestra conversación? a nuestra conversación y sí a nuestra conversación no a la sociedad bueno hombre nuestra conversación no fluye vuelvo a insistir que hay grandes intervalos desde que tú hablas desde que tú hablas desde que tú hablas pasa un ratito mira más o menos viste en fin el famoso paseo del presidente del gobierno con Biden sí esos 29 segundos que tanta risa están produciendo bueno pues nos pasa algo así Isra entre lo que tú dices y lo que yo digo hay unos 29 segundos bueno vamos a ver si podemos cuadrarlo ¿te parece? exagero no hay 29 digamos que hay 9 pero se notan bueno estoy un poco de cachondeo yo estoy siempre de cachondeo Fernando ¿podrías hacer una recapitulación en una línea del tiempo de lo que consideras que han sido los momentos más fulgurantes de tu vida? bueno según tengo entendido a los 5 años bueno vamos fundaste, dirigiste y redactaste un periódico sí a los 8 años la nueva España yo no sé si has reparado en el hecho de que aunque la gente sigue creyendo y diciendo que me ve por televisión que yo no voy a televisión nunca hace ya años que yo no aparezco en televisión excepto en contadísimas ocasiones hombre a veces cuando acabo de sacar un libro porque el editor en fin me presiona o cuando me pagan cosas rarísimas porque ya no pagan nunca pero vamos yo dejé de ir a televisión por muchas razones naturalmente pero fundamentalmente por una es la tónica de nuestros tiempos si es que si tú vas a televisión o a una radio da igual para que te hagan una entrevista o para participar en un debate y continuamente el que en fin el que tiene ahí el mando el presentador el locutor quien sea te está diciendo se breve se breve en la vida no hay que ser breve cada cosa tiene el tiempo que requiere entonces yo me desespera eso de que ahora en todos los debates de televisión el presentador le dice y ahora dadme un titular pero como dadme un titular el titular es lo contrario de la información el titular es es información comprimida falsificada recortada los periódicos no deberían tener titulares tú lees un artículo en un periódico lees el titular y luego no tiene nada que ver el titular con lo que se dice en el artículo y el problema es que la gente naturalmente solo lee el titular no lee lo que se dice en el artículo porque la gente volvemos a internet se ha acostumbrado a leer 140 caracteres no lo saques de ahí la gente ya no sabe la gente estoy generalizando claro pero es inevitable generalizar cuando se conversa entonces la gente que tiene menos de una determinada edad ya no sabe leer solo sabe leer 140 caracteres tú fíjate que en Estados Unidos calcularon hace ya varios años seguro que ahora las cosas están peor hace ya varios años creo que 5 o 6 calcularon el tiempo que cuando una persona se mete en internet y se pone a leer algo lo que sea una web un periódico lo que sea lo que tarda en clicar en saltar a otra cosa ¿sabes cuánto tardaba? hace 5 o 6 años ahora será menos 19 segundos de tal manera que evidentemente la lectura es imposible tú empiezas a leer el Quijote lees en un lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo acordarme no ha mucho que vivía un hidalgo de los de Lanza en list y ¡plaf! ya han pasado los 19 segundos y ya te vas a leer la crítica de la razón pura digo por decir un disparate ¿no? bueno pues así están las cosas entonces tú me has pedido ahora que sea breve que te comprima 84 años de vida vivir a tope no te he pedido brevedad te he pedido te he pedido lo que te salga a ti lo que te nazca no pero vamos a ver es que mira ya sabes que yo mi literatura es casi en su totalidad autobiográfica yo creo que toda la literatura por lo menos toda la literatura que a mí me interesa es la autobiográfica porque solo se puede saltar a lo universal desde lo personal y entonces bueno llevo ya bastantes años escribiendo mis memorias ¿no? entonces han aparecido ya memorias propiamente dichas porque memorias hay en todos mis libros pero han aparecido ya dos gruesos volúmenes de más de 600 páginas cada uno esos días azules memorias de un niño raro y el último galgo corredor los años guerreros que son en total 1200 páginas y que sin embargo solo abarcan bueno abarcan momentos estelares de mi existencia porque fundamentalmente una memoria se teje y se desteje con los momentos estelares de una vida ¿no? y he llegado al momento en el que yo me voy al exilio en 1962 es decir cuando yo tenía pues prácticamente 23 o 24 años ¿no? entonces imagínate si para contar los momentos estelares de los primeros 23 o 24 años de mi vida he necesitado 1200 páginas imagínate cuantas entrevistas como esta necesitaría para hablarte de mis momentos estelares pero en fin momento estelar Ale el primer momento estelar cuando cae el primer libro en mis manos porque yo soy lo que he leído yo soy en lugar de llamarme Fernando debería llamarme libro en lugar de celebrar mi santo el día 30 de mayo San Fernando debería celebrar mi santo el día del libro ¿no? entonces momento estelar lo he relatado precisamente en fin naturalmente en mis memorias el momento en que teniendo yo 3 años yo leía muy bien yo aprendí a leer a los 3 años entre otras cosas porque no me llevaban al cole a esa edad nadie llevaba a los niños al cole a esa edad no había guarderías en el cole no enseñan nada en el cole les enseñan por lo general ¿no? entonces como yo no fui al cole hasta los 6 años yo aprendí a leer muy bien a los 3 años y entonces mi mamá estaba muy orgullosa de lo bien que era licantina por cierto de lo bien que leía a su niño ¿no? y entonces llegó y así empieza mi libro memorias de un niño raro llegó una señora a casa que era amiga de mi madre una señora ya pues no sé de unos 40 años pongamos y entonces me sacaron cosa que siempre hacía mi madre para que leyera algo en voz alta delante de esa señora me sacaba mi madre para presumir de lo listo que era su negre ¿no? entonces efectivamente salí me dieron un libro leí un párrafo 2 3 de este libro con gran desparpajo con perfecta dicción castellana etcétera 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 fui muy aplaudido y me fui a jugar y ya cuando una hora después se marchó la señora de casa me llamaron para que me despidiera de ella y entonces se produjo mi primer momento estelar el primer momento que yo recuerdo en mi vida la señora en fin me hizo una cara antoña y me dijo lo típico que se le pregunta a un niño ¿y tú qué vas a ser de mayor? y yo con una plomo formidable que sorprendió a mi madre que sorprendió a la señora y que me sorprendió a mí mismo porque me salió del alma pero yo no sabía de dónde me salía aquello dije yo voy a ser escritor y escritor he sido y todo lo que he hecho en la vida gira en torno a la literatura yo vivo en una dimensión literaria yo vivo en el mundo de los primeros sobre todo de los primeros libros que leí los libros de Guillermo las aventuras de Tom Sawyer si no es el egipcio el maravilloso viaje a través de Suecia etcétera etcétera entonces ese es mi primer momento estelar el momento en que yo descubrí que yo tenía una vocación tenía ese privilegio porque quien tiene una vocación tiene un privilegio está ya encarrilado para averiguar quién es para recorrer el arduo camino del Noste Teipsum del conocerse a sí mismo la mayor parte de la gente o no tiene una vocación o no es consciente de que la tiene hasta mucho tiempo después en cambio yo lo tuve tuve ese ancla tuve ese gobernalle tuve ese timón desde que era niño ya te digo es mi primer recuerdo y eso me ha ayudado a vivir de la forma que he vivido eso me ha ayudado a seguir el consejo del decálogo del escritor de Hemingway que empezaba diciendo mézclate estrechamente con la vida entonces me mezclé estrechamente con la vida tan estrechamente con la vida que a los 8 años como tú mismo has recordado ya fundé un periódico manuscrito naturalmente ejemplar único que a los 10 o 12 años ya había escrito otras tantas novelas incluso obras de teatro que habían sido estrenadas con mis amigos en el trastero de mi domicilio que acabé en la cárcel a los 19 años que hice varias carreras que he tenido 8 mujeres 8 vidas conyugales porque mujeres he tenido más pero 8 vidas conyugales etcétera etcétera que he estado en el exilio 7 años que he estado 5 veces en la cárcel que he recorrido 100 países que he atravesado no sé 4 veces el Sáhara que he recorrido el Tíbet por primera vez desde que los chinos entraron 35 años después de que el Dalai Lama se escapara de él etcétera 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 entonces imagínate si ha habido momentos estrenales en mi vida casi no hay una hora en la que no ocurra uno cuando tú te mezclas estrechamente con la vida cuando estás disponible para vivir cuando tú cuando tú no planificas porque claro cuando tú me llamaste y lo has recordado yo te decía bueno sí vamos a hacer esta entrevista de acuerdo pero tú me propones tal día yo digo bueno veremos llámame 10 minutos antes en fin estoy exagerando un poco porque yo no sé lo que va a ser de mí dentro de 3 días dentro de 4 días o dentro de 10 minutos eso es vivir eso es fluir cuando fluyes con la vida entonces la vida te va arrastrando y te va proporcionando momentos estrenales continuamente en fin yo siempre digo que hay dos clases de personas las que salen de casa y se van a tomar una cerveza en la taberna de la esquina vuelven y te lo cuentan y parece que se han ido a la guerra del Vietnam y en cambio los que se van a la guerra del Vietnam vuelven y te lo cuentan y parece que se han ido a tomar una cerveza en la taberna de la esquina bueno yo soy de los que siempre me estoy yendo a la guerra del Vietnam y Fernando cuando 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 eres de esos que siempre estás en la guerra del Vietnam cómo 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 vives cómo cómo enfrentas el vivir día a día y cómo y cómo y cómo ves ese contraste con la sociedad no claro hombre yo vivo yo soy un sociópata yo vivo he vivido toda mi vida completamente al margen de la sociedad completamente al margen si yo subtitulo el primer volumen de mis memorias diciendo memorias de un niño raro es porque siempre me he sentido raro es decir siempre he tenido la impresión pero no ahora ahora ya más que nunca pero siempre he tenido la impresión de que de que casi todo el mundo pues piensa sobre casi todo lo contrario de lo que sobre casi todo pienso yo entonces desde ese punto de vista a mí las enseñanzas de la sociedad nunca me han servido para nada yo siempre digo que eh Aristóteles se equivocó o por lo menos se equivocó en lo que a mí respecta al definir al ser humano como un zoon politikon es decir como un ser social un ser político ¿no? yo siempre digo que yo soy un zoon cordial es decir un animal cordial que me muevo por sentimientos que me muevo por emociones que voy construyendo mi vida no construyéndola simplemente me como en fin como que se tira un río y el río te va arrastrando eso es la vida es un río deja que el río te lleve donde quiera que el río vaya nunca busco nada nunca planifico nada nunca persigo nada carezco de propósito Gertao dice no actúes déjate ir fluye vive vivir es eso lo contrario no es vivir lo contrario es convertir la vida en un funcionariado clasificarla encasillarla taxonomizarla y la gente sabe lo que va a hacer no ya lo que va a hacer esta noche sino dónde va a veranear o con quién se va a casar a lo mejor dentro de siete años bueno eso me parece completamente aberrante ¿no? eso es detener la vida eso es estar ya muerto eso es detener el flujo de la existencia a mí por ejemplo cuando me quieren citar yo siempre digo no no perdona a mí no se me cita a mí se me encuentra porque cualquier cita va a coartar mi libertad mi espontaneidad en fin eso que el filósofo Henri Bergerson llamaba el am vital impulso vital entonces yo lo único que hago es dejarme arrestar por mi impulso vital por la energía por la libido libido porque libido significa energía entonces eso es fundamental mi dios es la energía yo creo que que dios es la energía que anima el microcosmos y el macrocosmos que anima el universo y que saber vivir consiste en en saber sentarse a caballo de la energía e ir donde la energía te lleve en ese viaje en ese viaje de la energía como has dicho no requiere ningún aprendizaje eh si perdona no decías en el viaje decías que es fácil que no requiere aprendizaje no claro es que no lo requiere porque es que no sabes nunca lo que te va a suceder por lo tanto es que no puedes planear nada no puedes pensar de antemano nada entonces eso es tirado es que basta con salir a la calle no tienes que hacer nada más entonces antes era mucho más fácil por supuesto vivir así que ahora ahora es casi imposible yo por ejemplo me he convertido volvemos a internet vas a decir que es una obsesión y acertarás porque lo es yo por culpa de internet soy un minusválido yo en estos momentos me he convertido en un minusválido no un inválido es decir ya no puedo hacer prácticamente las cosas más elementales ya no las puedo hacer porque tienes que pasar por las horrocas caudinas de una aplicación como las llaman ahora de un móvil de lo digital en fin si yo quiero sacar por ejemplo un billete de avión yo no lo puedo ya sacar yo tengo que pedir ayuda a alguien si quiero comprar un billete de tren no lo puedo sacar si quiero coger el metro yo siempre toda mi vida he viajado al metro que me parece dentro de una ciudad la forma más razonable de transportarte ya no puedo coger el metro porque han desaparecido las taquilleras o los taquilleros y entonces hay máquinas yo con las máquinas no sé hacer nada yo no soy un maquinista entonces no sé sacar billetes de metro entonces ya no puedo ni siquiera viajar al metro entonces no puedo yo nunca he reservado un hotel en mi vida yo no sé cómo se hacen esas cosas entonces ahora vas a un restaurante y resulta que no te traen la carta coño te traen una cosa rarísima que es una aplicación o un sello completamente indescifrable rarísimo que se llama QR o no sé cómo diablos yo no tengo ni QR ni móvil ni nada que se le parezca entonces las cosas más elementales de la vida yo ya no las puedo hacer es decir internet nos convierte a las personas como yo y desde luego las personas como yo son muchas más de lo que la gente se cree en absolutos minusválidos que necesitas tener una secretaria una secretaria o una enfermera o un robot para desempeñar las tareas más elementales de la vida entonces yo estoy aquí arrinconadito 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 por la araña pero eso sí como teseo frente al minotauro desembaino la espada que es el falo del guerrero y al mismo tiempo empuño el hilo de Ariadna que es el elemento femenino la suma del yin y del yin de lo masculino y lo femenino es lo que nos da fuerza energía la libido una vez más y entonces intento acuchillar a la araña así vivo Fernando antes nos hablabas de que las reglas de esta sociedad no te han ayudado ¿cuáles son los fundamentos o esas reglas que a ti te han ayudado a vivir la vida que vives? que es que está en bueno como los fundamentos yo solo tengo yo solo tengo una ley es decir por supuesto que acato otras muchas leyes las acato o bien porque sean razonables hay leyes razonables o bien porque me las impongan ¿no? pero yo de verdad de verdad de verdad yo solo tengo una ley y es la ley que todo el mundo tiene que es la ley de la conciencia entonces yo la ley de la conciencia la respeto siempre y la ley de la conciencia en lo que se refiere a la sociedad en lo que se refiere al trato al trato con nuestros semejantes no solo con nuestros semejantes al trato con los animales al trato con las plantas al trato con los bosques al trato con el agua al trato con el viento es decir al trato con el universo entero es trata al prójimo es decir trata al resto del universo como a ti mismo Entonces, me parece que ese es el único principio moral y que una sociedad en la que ese principio verdaderamente se practicara sería una sociedad que funcionaría perfectamente. Eso y, en fin, mi modelo es el modelo del cándido de Voltaire. Ya sabes que en esa novela extraordinaria de Voltaire, que es el cándido, bueno, nos presenta ese personaje que es un discípulo de Leibniz, discípulo de Pangloss en la novela, pero en fin, Pangloss es Leibniz, el filósofo optimista, el filósofo que creía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, cándido se lo cree y decide ayudar a sus semejantes a vivir en el mejor de los mundos posibles. Y emprende viajes por toda la tierra, se mete por aquí, por allá, en toda clase de líos intentando ayudar a los demás. Y poco a poco se va dando cuenta de que nadie puede ser ayudado, de que el hombre no es un animal social, como yo te he dicho hace un momento, sino cordial. Y que lo que hay que hacer es dejar de vivir a la gente sin intentar salvarla. Y entonces, al final de sus días, bueno, ya al final de sus días no, todavía joven, se va a Estambul, allí compra un huertecito y se dedica a cultivar su huerto. Y la novela termina prácticamente cuando alguien de los viejos tiempos, de estos que, en fin, lo acompañaba en sus tareas de salvador de la humanidad, bla, 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 llega allí y le dice, ¿Pero qué diablos haces ahora, Cándido? Y Cándido dice, cultivo mi huerto. Entonces, si todos cultiváramos nuestro huerto, isla, sin meternos en el huerto del vecino, la vida, la tierra, el planeta se lleva un verdadero vergel. Pero no, no es así. Tenemos que meterlos a arreglar las cosas. Y cuando intentas arreglar las cosas a escala global nada funciona. Las cosas solo pueden arreglarse a escala estrictamente individual. Mira, yo, cuando yo entré en el Partido Comunista, estoy hablando de cuando tenía 18 años, leí una novela de Ayn Rand, en fin, esta escritora rusa que acabó exiliada en Estados Unidos después de la Revolución de Octubre, que era El Manantial. Que quizá la conozcas, entre otras cosas, porque fue llevada al cine, una película famosa que se llamaba así, El Manantial, y que protagonizaba nada menos que Gali Cooper. Bueno, entonces yo leí en esa novela una frase que me produjo un profundo impacto. La frase decía, para decir yo te amo, hay primero que aprender a decir yo. Cierto, elemental, lógica aplastante. Bueno, esa frase, que yo repetía a menudo y que se convirtió en uno de mis caballos de batalla, exasperaba a mis camaradas en el Partido Comunista. No te puedes ni imaginar las acervas críticas que me dirigían, acusándome de individualismo, de egoísmo, etcétera, etcétera. Pues no. Precisamente en el cultivo del yo, que no es el ego, es todo lo contrario del ego, precisamente el yo, en ese cultivo del yo está la única forma de ayudarte a ti mismo y de al menos no entorpecer las vidas de los demás. Aferrimo individualismo, por lo tanto. ¿Dónde nos deja entonces el yo y el conocerte a ti mismo de Sócrates? Bueno, pero vamos a ver. Mira, yo te voy a proponer un juego que, en fin, en los cursos, en cuentos en legusinos que dirijo, y hace el último fin de semana he estado dirigiendo uno de ellos, Tirando del hilo de oro, se llamaba En Segovia, yo ahí propongo a menudo un juego, que es un juego que está nada menos que en los Vedas. Estoy hablando de algo que no sabemos cuándo se escribió, pero en fin, que más o menos está ahí con nosotros desde 4.000 años antes de Cristo o algo así, grosso modo. En ese juego, que se llama en sánscrito el vichara, eso significa juego de la indagación del yo. Entonces, en una etapa del devenir humano, que es lo que llaman Kali Yuga, los hindúes, o lo que en la tradición cristiana se llama edad de hierro, es decir, una época como la actual, una época de demolición de todos los valores, de materialismo, de agresividad, etcétera, de homo hominilupus, etcétera, etcétera. En una época como esa, el ser humano tiene enormes dificultades en averiguar quién es, es decir, en recorrer el camino de la sabiduría, que es el gnostete ipsum, del conocerte a ti mismo. Mientras no te conozcas a ti mismo, no podrás conocer absolutamente nada más, no podrás tampoco amar. De ahí la frase de para amar hay que aprender a decir yo. Bueno, pues el juego del vichara es lo siguiente, tú te preguntas, ¿quién soy yo? Y respondes lo primero que se te pase por la cabeza, da igual. Vale, esa es la primera pregunta, hay cuatro. La segunda pregunta, te colocas, es decir, tienes que contestar a quién soy yo sin utilizar nada de lo que te devuelva tu imagen en el espejo. No puedes decir, soy varón, soy mujer, soy rubio, soy moreno, soy alto, soy bajo, soy guapo, soy feo, etcétera. Nada, soy negro, soy blanco, nada, no puedes recurrir a nada de eso. Bien, tercera pregunta, lo mismo, ¿quién soy yo? Pero no puedes contestar nada que tenga que ver con tu biografía. No puedes decir, yo nací en Madrid, como fue mi caso, en 1936, estudié en tal colegio, me casé, tuve tres hijos, saqué oposiciones a cátedra, no puedes decir nada de eso. Cuarta y última pregunta, misma pregunta, ¿quién soy yo? Y tienes que responder sin recurrir a tus creencias, a lo que pienses, a tus opiniones. Tú no puedes decir, soy creyente, soy ateo, soy de derecha, soy de izquierdas, soy musulmán, soy cristiano, nada. Entonces, una vez que has contestado a todas esas cosas, es decir, has eliminado de la respuesta a todas esas cosas, no sabrás quién eres, pero sabrás lo que no eres. Porque tú no eres lo que se ve en el espejo. Tú no eres tu biografía. Si en lugar de ser alicantino fueras asturiano, seguirías siendo el mismo, seguirías siendo tú. Tu yo no cambiaría, tu yo profundo no cambiaría. Y eso vale también para las creencias. Puedes ser creyente y luego te vuelves ateo, o al revés, y puedes ser de izquierdas y luego te vuelves de derechas, o al revés, y todo eso es material cambiante. No define tu yo profundo. Entonces, para el igual cual es tu yo profundo, tienes que llevar a cabo esta labor de, en fin, de discriminación, por así decir. Entonces, el ego son las etiquetas. El ego es cuando te dicen, tú eres español, tú eres guapo, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres licenciado en filosofía, tú eres peón de albañil, tú eres lo que sea, tú eres cristiano, tú eres musulmán, tú eres de derechas, todo eso son las etiquetas que nos van pegando prácticamente desde que nos llevan al colegio. El niño no las tiene, pero se las empiezan a pegar enseguidita, en cuanto ya prácticamente cuando aprende a balbucear unas cuantas palabras y a caminar, y sobre todo cuando lo llevan al colegio. Entonces, todas esas etiquetas que nos van adhiriendo son las que nos impiden conocer nuestro yo profundo, y los que nos arrojan en brazos del ego. Entonces, ese niño que ha ido al colegio, que cuando entró en el colegio sabía quién era, aunque a lo mejor no sabía expresarlo, ¿no? Y que al salir, y que a los 11 o 12 años después de que se le hayan pegado todas esas etiquetas, se ha convertido en un adolescente y empieza a cometer las gilipolleces que todos los adolescentes les cometen. A mí yo las cometía cuando era un adolescente. Y luego a veces, cuando la adolescencia termina, bueno, pues hay algunas personas focas, que recuperan la salud, la salud mental, quiero decir, y que poco a poco vuelven a tirar del hilo de oro que los conduce, de la Sofía Perennis, que los conduce a sí mismos, ¿no? Entonces, hay una revista digital, claro, como todo en estos tiempos, en Estados Unidos, que se llama Smith, y que hace ya unos cuantos años convocó un concurso de micro relatos, concretamente de relatos en seis palabras, basándose en un micro relato que había escrito Hemingway, estremecedor, en donde se condensa una dama, una tragedia, en seis palabras. El relato de Hemingway decía se venden zapatos de bebé sin estrenar. Imagínate. Bueno, pues basándose en ese modelo convocó este concurso y hubo, en fin, hubo gente muy ocurrente, muy ingeniosa, en fin, que envió muchos micro relatos en seis palabras muy buenos. Pero uno de los cuatro o cinco que ganó el concurso decía lo siguiente, que era la perfecta definición de la sociedad actual. Era una especie de autobiografía de la persona que lo había escrito y decía nacimiento, infancia, adolescencia, adolescencia, muerte. Entonces, la sociedad actual es una sociedad de adolescentes. Es el homo festivus. Todo jiji, todo jaja, hay que ser feliz a toda costa y hay que estar todo el santo día haciendo gilipolleces en la tele o donde sea. Por favor, hay que aprender a crecer. Hay que aprender a ser uno mismo. Fernando, ¿cómo aprendemos a crecer en esta sociedad y a ser uno mismo? Bueno, por lo pronto, dando la espalda a la sociedad. Dando vivir de la forma, es decir, no tomándote en serio nada de lo que la sociedad te propone. No mordiendo ese anzuelo. Es decir, siendo un rebelde permanente. Un rebelde permanente no significa salir por la calle y agredir a nadie, que va todo lo contrario. Pero no te creas nada de lo que te cuentan. Ponlo todo en duda. Montesquieu, el cerebro de Montesquieu, gran filósofo de la ilustración francesa, cuentan. Será mentira, será una fábula, porque estas cosas nunca sucedieron como nosotras cuentan. Pero se dice que Montesquieu, sabio, filósofo, gran filósofo, murió una noche en la que él vivía con una tía suya y una sobrina, que era quienes le preparaban la comida, la ropa y todas estas cosas. Y entonces estaban cenando y le sirvieron un plato de sopa. Se quedó meditabundo, contemplando el plato de sopa, y dijo, la incredulidad es el primer camino, es el camino más importante hacia la filosofía. Y ¡plaf! Cayó de bruce sobre la sopa y murió. Bueno, pues la incredulidad, no te creas nada de lo que te cuentan. Verifica, verifica, verifica. Yo no me creo absolutamente nada de lo que yo no puedo verificar. Eso no significa que diga que no fue. Simplemente digo que yo no diré que fue hasta que lo vi, hasta que lo comprobé, hasta que lo palpé. Es decir, hasta que lo verifique. Entonces, yo aconsejo a la gente, si quiere averiguar quién es, que lo verifique todo. Que no se crea nada de las paparruchas que le cuentan. Fernando, en tu discurso, cuando... Fíjate, ¿qué es lo que le dice Ulises, el sabio Ulises? Cuando ya ha recorrido todo el Mediterráneo. Cuando ya se ha metido en mil historias, en mil aventuras, en mil guerras. Cuando ya ha sido amante de Calipso, y de Circe, y de Nausicaa, y está esperando Penélope en su verde Ítaca, etc. Que es lo que le dice cuando el cíclope, que es el hombre que tiene, es el ser que tiene un solo ojo. El del conocimiento en su frente. Le pregunta, ¿quién eres tú? Y Ulises, que ya es sabio, porque recorriendo todas esas aventuras que se describen en la odisea, lo ha probado todo y sabe de todo, Ulises, sabio ya, le contesta. Yo soy nadie. Es decir, yo soy un hombre sin etiquetas. Eso es la sabiduría. Yo también soy un hombre sin etiquetas. A mí continuamente, gentes como tú, cuando me presentan, por ejemplo, me ponen etiquetas. Yo, ante las etiquetas, siempre arrugo un poco, en fin, arrugo un poco el frunzo del cejo. Porque yo no admito ninguna etiqueta. Yo solo soy yo. Punto. Fernando, dentro de la sabiduría, que es algo que parece muy maltrechado en estos tiempos y que las personas malinterpretan, tú, que tienes una cercanía muy profunda desde muchos años a esta forma de vivir, ¿cómo dirías que las personas del mundo en el que hoy vivimos pueden acercarse a esta sabiduría? ¿La sabiduría interior? ¿La sabiduría que hay en nosotros? ¿La propia experiencia? Bueno, hombre, hay distintos caminos. Por ejemplo, sin duda alguna, en mi caso, por ejemplo, cada persona tiene su propio camino. Mis caminos no tienen por qué ser caminos de otras personas. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, pues qué duda cabe que la lectura, que los libros, es decir, que lo que se llama, yo te hablaba antes del hilo de oro. El hilo de oro, que es una expresión de Platón que está en las leyes, uno de los últimos libros de Platón, nos habla de la áurea catena, la cadena áurea, que es la tradición. Tradición significa en latín entrega. Y el áurea catena, el áurea cadena, la cadena de oro, el hilo de oro, era la tradición, la sabiduría que iba transmitiéndose de persona en persona, de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, de maestros aprendices, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las formas de adquirir sabiduría, tirando del hilo de oro, tirando del agua, yendo de esragón en esragón a lo largo de la áurea catena. Esto, en estos tiempos, es muy difícil porque se ha perdido. Ya no lo hace casi nadie. Yo lo evocaba estos días en este encuentro filosófico de Segovia. Yo, por ejemplo, cuando nací, en la casa en la que yo nací, que tampoco era una casa de filósofos, de intelectuales. Mi padre era periodista, mi madre era, en fin, una chica de clase media alta de la época, sin más, pero estaban todos los clásicos. Estaba Virgilio, estaba Dante, estaba Horacio, estaba Dostoyevsky, estaba Cervantes. Había libros de todas estas personas que yo devoré de niño, porque eran los libros, en fin, aparte de los que me pudieran traer los reyes magos o tal, eran los libros que estaban a mi alcance, allí, en estanterías. Entonces, eso ya es imposible, porque los clásicos prácticamente han desaparecido de nuestras vidas. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un libro que te lee a ti. Un clásico es un libro que no está nunca terminado. Un clásico es un libro que cada vez que lo lees y lo relees y lo relees, estás descubriendo en él cosas nuevas. ¿Por qué es él el que está descubriendo cosas nuevas en ti, que tú a partir de ese momento aprendes a conocer? Bueno, ese es un hilo posible de la sabiduría, pero ya te digo que en este momento ese hilo prácticamente está roto, es muy difícil tirar de él. Entonces, hay un camino eterno que está al alcance de cualquiera, para el cual no hace falta cultura, no hace falta ser rico, no hace falta ser de un país o de otro, de una cultura o de otra, algo que está al alcance de todo el mundo. Y se llama meditación. La meditación es el camino de la sabiduría. La meditación es el camino más directo, más directo o no, porque a veces es sinuoso hacia el yo. Cuando meditas antes o después, puede ser instantáneo o puedes tardar mucho tiempo en ello, antes o después hay un momento en el cual es como si surgiera en tu interior una llamarada de luz y en esa llamarada de luz se dibuja tu verdadera identidad, se dibuja tu yo, tu yo profundo. A mí cuando llegué a la India, hace ya muchos años, estoy hablando de 1967, imagínate, no había turistas en aquella época, el mundo todavía era mundo, Japón todavía era Japón, la India todavía era India, etcétera, etcétera. Me contaron, en fin, allí en Oriente siempre te cuentan las cosas con hechuras de apólogo, de fábula, de cuento. Y me contaron, para que entendiera lo que era la meditación, este apólogo. Es el apólogo de la princesa y el cautivo. Y cuenta que había una pareja, una princesa enamorada, en fin, de un hombre, y que el hombre estaba cautivo, por lo que fuera. Estaba prisionero en una torre, en lo alto de la torre, en el último piso de la torre. Y todas las noches, la prisionera, ya al atardecer, acudía al pie de la torre para hablar con su amado, que estaba ya arribota. Entonces, esto duró mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y una noche apareció de repente la princesa, con algo en la palma de la mano, una lucecilla, una lucecilla tenue, muy ligera, que apenas se veía, que se apagaba y se encendía. Y entonces el prisionero, su amado, en fin, asomó la cabeza por la ventana para ver qué día, inquieto, curioso, para averiguar qué era esa lucecilla que estaba en la palma de la mano de su amada. Y entonces vio que la amada, con la mano hacia arriba, y esa lucecilla se echaba a volar. Era una mariposilla de luz, era una luciérnaga. Y atraída por la luz que salía allá en lo alto de la ventana de la celda del prisionero, se posó en el alféizar de esa ventana. Y entonces el prisionero, curioso, se inclinó sobre ella y vio que esta mariposilla llevaba atada a su pata un sedal. Y entonces empezó a tirar del sedal. Y al cabo de unos cuantos metros, estaba atado a una cuerda, a un bramante. Y entonces empezó a tirar del bramante, y al cabo de unos cuantos metros, el bramante estaba, a su vez, atado a una cuerda. Empezó a tirar de la cuerda, y al cabo de unos cuantos metros, la cuerda estaba unida, atada también a una soga, lo suficientemente recia para soportar el peso de un hombre. El prisionero ató a la barra que dividía en dos partes, la ventana en la que estaba, se descolgó por la soga, y huyó en la noche acompañado por su amante. Bueno, pues la meditación es eso. Al principio es una mariposilla, una lucecita, que se apaga y se enciende, que llega, que se va, que la pierdes, que la reincuentras, etc. Y poco a poco, si tienes la ansia, si tienes la intensidad, si tienes la perseverancia necesaria, poco a poco, esa mariposilla se convierte en una luz capaz de iluminar tu identidad, capaz de iluminar tu yo, capaz de decirte tú eres este. Es extraordinariamente emocionante, Isra, te lo aseguro. Medito desde 2013. Ocho, el mundo de hoy tiene dos opciones, meditación o suicidio global. La gente ha optado por el suicidio global, que es en lo que estamos, ¿no? Solo la meditación podrá salvarnos. ¿Qué influencia tiene el budismo o el zen? Porque cuando has dicho que yo no tengo meta, cuando has dicho no tengo, no quiero nada, me ha resonado mucho el espíritu de Mishotoku, que es sin meta, sin esperar nada. ¿Qué influencia han tenido estas filosofías o formas de vivir orientales como el zen o el tao o el budismo en tu vida? Bueno, hombre, han tenido mucha influencia porque buena parte de mi vida, quizá los años más importantes, más significativos de mi vida, han transcurrido en Oriente, en todo Oriente prácticamente. Pero yo te diría que yo desde ese punto de vista soy heredero de todas las tradiciones, porque eso que llamamos budismo, eso que llamamos zen, eso que llamamos shintoísmo, eso que llamamos taoísmo, está también en el mundo occidental. Por ejemplo, está en los esikastas del cristianismo, o está, imagínate, a manos llenas en el paganismo. Entonces yo lo he ido recibiendo de todas partes, pero una vez más nos estamos yendo a las etiquetas, budismo, zen, tao, etcétera, etcétera. No, no, es que las etiquetas están reñidas con ese espíritu, no tiene que haber etiquetas. Por supuesto que hay que vivir sin propósito, vivir por vivir, nada más. Vivir en el presente no sirve para nada pensar en el pasado, no sirve para nada anticipar el futuro. Si piensas en el pasado lo recordarás o con melancolía, porque fue hermoso y lo perdiste, o con rabia porque no fue hermoso sino todo lo contrario y lo sufriste. Si piensas en el futuro lo harás siempre con ansia, pasará esto, no pasará, me pondré enfermo, no me pondré, aprobaré el examen, no lo aprobaré, en mi matrimonio funcionará bien, funcionará mal, y todo eso te traerá miedo, te traerá ansiedad. Entonces es inútil, tienes que vivir exclusivamente en el momento presente sin pensar absolutamente nada más. No siempre es supuesto, hay algunas tareas inevitables que te obligan a sumergirte en el momento presente, pero es bastante más fácil de lo que parece. Entonces yo no quiero etiquetas. Muchas veces se me etiqueta eso como budista, como zen, como hombre. Lo que más ha influido en mí, sin duda alguna, es el Tao. Cuando a mí me preguntan, pregunta típica de periodistas, ¿qué libro salvarías? No sé, si te fueras a una isla desierta y pudieras salvar un solo libro de cuantos protagonizan el acervo cultural y filosófico de la humanidad, ¿cuál salvarías? Yo siempre digo el mismo. Dos, la Bhagavad Gita, que es el evangelio mayor del hinduismo, un fragmento del Mahabharata, o por encima todavía de la Bhagavad Gita, el Tao Te Ching. En fin, que es ese libro de autor anónimo, aunque se atribuye a Lao Tse, que no sabemos quién fue el Lao Tse, donde está recogida esta filosofía del dejarse llevar, esta filosofía del Tao. Entonces, bueno, esa es mi filosofía. Eso es lo que ha influido en mí. Y, por supuesto, el Zen es hijo de dos padres. Un padre es el budismo o de dos madres, tanto monta. Y otro padre, otra madre, precisamente, es el Tao. Entonces, el budismo y el Tao, cuando se conjugan, dan a luz el Zen. Entonces, pues, mira, yo te voy a contar, no sé si has leído un libro extraordinario, que son las memorias, siempre volvemos a ellas, de Jodorowsky, la autobiografía de Jodorowsky, que se llama La danza de la realidad. En ese libro, entre otras muchísimas cosas, Jodorowsky cuenta cómo, en su época de México, en la que él, bueno, enloqueció, en el mejor sentido de la palabra, es la época de los happenings, en las que hacía, en programas de televisión, cosas verdaderamente muy chocantes, con las cuales rompía el cerebro de la gente que no estaba acostumbrada a ver esas cosas en televisión, bueno, pues, le entró también la vena Zen. Como entró a mí, como entró a tantas otras personas de nuestra generación, los hippies, los que nos fuimos a Oriente a buscar la sabiduría, los que rompimos con la sociedad occidental, los que no quisimos saber nada de la economía de consumo. Y entonces, bueno, se quedó cautivado por el Zen y en México, Distrito Federal, donde vivía había un maestro Zen, bien legendario, del cual había oído hablar, el maestro Tanaka, un japonés, que vivía, pues, ahí en una ram, en su capillita, situado, en fin, en extramuros de la Ciudad de México. Y allá que se fue Jodorowsky, y se pasó toda una tarde hablando con él, hablando con él, hablando con él, hablando con él, hablando él, Jodorowsky, porque el maestro Zen no decía nada. Escuchaba, 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 el Jodorowsky imbuido, en fin, como me pasó a mí cuando me encontré con el Naray Lama, etcétera, etcétera, en fin, de todas nuestras teorías metafísicas, de nuestras pretensiones, de nuestras intelectualidades, todo esto, y al final, después de horas y horas y horas de no conversación, porque el único que hablaba era Jodorowsky, el maestro Zen, Talaka, como única enseñanza, le dijo, airado, en fin, con signos de, con interjecciones, con signos de admiración, casi, casi con cólera, le dijo, intelectual, aprende a morir. Pues de eso se trata, de aprender a morir. La muerte tiene que ser nuestra constante compañera, porque empieza a acompañarnos, solamente tenemos un compañero constante a lo largo de la vida, y es la muerte. Empezamos a morir cuando nacemos. Tú fíjate que además hay un paralelismo convergente, algo así como las geometrías no euclidianas, entre la vida, entre el nacimiento y el fallecimiento. Cuando nacemos, bueno, el ser que nace viene de un mundo oscuro, y hay como un túnel, el famoso túnel de Raymond Moody, de la vida después de la vida, etcétera. Hay un túnel, que es el canal de la vagina, y al fondo del túnel hay luz, y hay un ser, un ser de luz, una especie de ser angelical, que puede ser la madre, que puede ser el médico, que puede ser la comadrona, que puede ser una enfermera, pero alguien que te acoge, que te saca, que te acuna, que te da calor, que te protege. Bueno, ese es el nacimiento, que es una explosión desde lo invisible hacia lo visible. Y al morir, ¿qué es lo que pasa? Según nos cuentan todas esas experiencias cercanas a la muerte de Raymond Moody y de tantos otros, nos cuentan que nos adentramos también por un túnel, por un túnel oscuro, y al final de ese túnel y está también la luz. Y un ser, un ser de luz, afable, bondadoso, que nos recibe y nos da la bienvenida. Que puede ser Jesús, que puede ser Mahoma, que puede ser Buda, o que puede ser tu madre, o que puede ser tu padre, o que puede ser un amigo, o que puede ser un ser angelical, o que puede ser alguien que no conoces. Es igual. El paralelismo es evidente. En ese momento se ha producido un regreso, una implosión desde lo visible hacia lo invisible. Bueno, pues aprender a morir significa recorrer ese camino que va desde la explosión del nacimiento hacia la implosión del fallecimiento. ¿Y cómo aprendemos a morir, Fernando? Uy, por lo pronto ya sabes tú, esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, que todas las células de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, cada siete años se han cambiado todas, no queda una sola. Es decir, el cuerpo que tú tenías hace siete años, en tu cuerpo de ahora no hay una sola célula de las que existía entonces. Es decir, estamos muriendo continuamente. Las células nacen, mueren, nacen, mueren, nacen, mueren. Eso es un aprendizaje de la muerte. Hay incluso un yoga celular, el de Aurobindo, un yoga biológico, por así decir. Entonces, pon el oído a tu propio pecho, pon el oído a la muerte de tus células que se puede conseguir y se consigue también a través de la meditación y por otros caminos, a través de la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas, psicotrópicas, ¿no? Y aprenderás, comprobarás cómo tu cuerpo va muriendo. Morir no es más que una metamorfosis, no es más que una modificación. Tu cuerpo va modificándose, va metamorfoseándose y luego, por otra parte, procura tener experiencias límite, procura correr peligros, procura llevar una vida pericolosa. Yo siempre he procurado llevar una vida pericolosa. Yo, si leo en el periódico que ha estallado una guerra, mi primer impulso, luego lo podré llevar a cabo o no, pero mi primer impulso es correr hacia esa guerra. Yo siempre digo que cuando alguien grita fuego, todo el mundo echa a correr. La mayor parte de la gente echa a correr para huir del fuego. Pero hay algunas personas, las que apuestan por la vida pericolosa, que corren hacia el fuego para ver lo que pasa, para vivir esa experiencia, para saber por qué diablos hay fuego y cómo puede resolverse o no el fuego. Bueno, pues si tú llevas una vida pericolosa, entonces vas a estar continuamente en riesgo de muerte. El riesgo de muerte lo estamos todos, incluso aunque no lleves una vida pericolosa, pero de ese modo estás llevando a cabo experiencias cercanas de la muerte, conscientes. Y eso es clave. Eso está al alcance de cualquiera. Y luego estas experiencias de la austeridad, del ayuno, de la soledad, del silencio, todo eso enseña a morir. Hay muchas maneras, yo llevo toda mi vida aprendiendo a morir. He escrito mucho sobre eso. Tengo una novela entera, Muertes Paralelas, en la que cuento la muerte de mi padre, al que yo no conocí porque lo mataron al comienzo de la guerra civil cuando yo estaba en el vientre de mi madre, pero aún no había nacido, yo soy hijo póstumo, y conté en esa novela que tuvo el premio en Fernando Lala, Muertes Paralelas, conté la muerte de mi padre y luego mi propia muerte, lo que sería algún día mi propia muerte, el propio proceso a lo largo de mi vida de ir aprendiendo a morir. La muerte hay que llevarla aquí en el hombro, como los piratas llevaban a los loros, a los papagayos, los piratas llevaban una vida pericolosa, como dice la canción del pirata de Espronceda, que es la vida, como un bravo, como dice, y si muero, que es la vida, como un bravo la perdí cuando el yugo del esclavo como una me sacudí. La muerte es como una gigantesca cópula, es un coito con el universo. Bueno, naturalmente, yo te estoy hablando, bueno, de las cosas que he ido aprendiendo acerca de la muerte, pero bueno, no son elecciones definitivas, porque únicamente sabré de verdad lo que es la muerte cuando me muera. No hay otra forma de saberlo, ¿no? Es una experiencia. Todo lo importante que sucede en la vida son experiencias, nunca teorías. Hay que vivir en la experiencia, no en la teoría. A propósito de experiencias, ¿qué experiencias peligrosas o aventuras son las que más te han impactado o aquellas que han hecho mella en ti de forma más prominente que el resto y qué te has llevado de ellas? Bueno, todas aquellas en las que he estado a punto de morir. Por ejemplo, atravesando el Sáhara, yo en tres ocasiones al menos he estado a punto de morir. En una de ellas ya con los buitres dando saltitos cerca de mi cuerpo o cuando, en fin, en mis aventuras de la guerra del Vietnam o de Filipinas o de Taiwán, por esos mundos de Dios, he llegado a estar encañonado con una pistola en el pecho por un tagalo borracho en un burdel de Manila. Todas esas experiencias me han enriquecido extraordinariamente y luego las experiencias de LSD, las experiencias de psilocibina, las experiencias de sustancias psicotrópicas que son todas ellas procesos iniciáticos de muerte en vida. Solo que no te mueres de verdad, no te mueres del todo, no te mueres corporalmente, pero desciendes a los ínferos, a los ínferos, al mundo de los muertos, desciende Ulises, desciende Eneas, desciende Dante, el hombre de conocimiento tiene que bajar a los ínferos, tiene que bajar a los infiernos. Entonces, todas esas experiencias son las que han marcado mi vida. Insisto, la ingesta de ese tipo de experiencias iniciáticas que son las que se suministraba a los catecúmenos en los misterios de Eleusis o de Delfos o de Saís en el Antiguo Egipto, bueno, eso ha sido para mí experiencias verdaderamente cruciales y están recogidas en muchos de mis libros. No es una casualidad que yo desde hace ya 31 ediciones venga dirigiendo estos encuentros eleusinos verdaderamente extraordinarios en los cuales intentamos transmitir en definitiva enseñarle a la gente a morir a través de la filosofía, a través de la sabiduría, a través de la poesía, tal y como se hacía en el Eusis, en el santuario iniciático de la Antigua Grecia por el cual pasaron a lo largo de 11 siglos absolutamente todos los hombres de calidad, ya fueron políticos, filósofos, artistas, sabios, atletas, pasaron, todos las personas de calidad del mundo antiguo pasaron por el Eusis y en el Eusis se vivía una experiencia iniciática, una experiencia de descenferos, una experiencia de muerte en vida. Entonces, ese tipo de experiencias para mí han sido siempre importantísimas y luego cuál es la mayor experiencia de muerte en vida que es la meditación, la meditación es muerte en vida, cuando tú estás en meditación profunda si te hacen un encefalograma puedes dar encefalograma prácticamente plano como si estuvieras muerto, has detenido la danza incesante de la mente que es como un mono que salta de rama en rama, ¿no? Pero experiencia clave, al menos en mi caso, para aprender a morir, para averiguar lo que es la muerte es el orgasmo compartido, es el sexo, en el sexo se muere, cuando una mujer tiene un orgasmo, de hecho la frase que se utiliza para definirlo desde siempre ha sido petite mort, pequeña muerte, bueno, cuando el orgasmo es compartido, es un orgasmo entre un hombre y una mujer y es un orgasmo en el cual el hombre ama a la mujer y la mujer ama al hombre, en ese momento se produce, es el rostro de Dios, en ese momento ya no es la petite mort, es la grand mort, entonces, haciendo el amor al mismo tiempo que se folla y follando al mismo tiempo que se hace el amor, que son dos cosas distintas, se ve el rostro de Dios y por lo tanto se alcanza la eternidad y la muerte es la eternidad. Brillante. Me ha parecido muy interesante cuando mencionabas los psicodélicos ahora mismo en el mundo en el que estamos que justamente esta semana he lanzado un proyecto que es una plataforma de divulgación científica sobre la silocibina en habla hispana, la primera plataforma que pretende divulgar desde la ciencia los efectos de la silocibina tanto a nivel de desarrollo y de iniciación como tratamiento de enfermedades mentales y ahora parece que esta sociedad te está despertando en cuanto a estas sustancias antiogénicas. ¿Cómo, o sea, cuánto dirías que han... estas sustancias fueron demonizadas porque estas sustancias fueron demonizadas por los bien pensantes cuando son sustancias sacramentales y entonces al demonizarlas, al prohibirlas las convirtieron en drogas del recreo cuando no son drogas del recreo sino todo lo contrario. Son drogas filosóficas. Son drogas que siempre se habían tomado a lo largo de la historia de la humanidad prácticamente en todas las culturas dentro de un espacio sacramental y siempre bajo la vigilancia dicho sea ante comillas lo de vigilancia de un sabio de un chamán de un filósofo de alguien que ayudaba a la gente a criar esos senderos. Bueno, entonces la demonización y prohibición de esas drogas confundiéndolas con las drogas malas con las drogas que sí son drogas del recreo con las drogas que crean adicción con las drogas que destruyen la salud propia y la de nuestros semejantes bueno, al prohibirlo todo y convertirlo todo en estupefacientes lo han mezclado y han montado un batiburrillo descomunal. Ahora poco a poco se va descubriendo que ese tipo de sustancias no solo no son dañinas sino que son iluminadoras y benignas más benigno no cabe nada más y además no son adictivas pero naturalmente hay que utilizarlas con cautela no están al alcance de todo el mundo uno no puede tomarse silocibina para irse a bailar a una discoteca en medio de un atronador algún chaparrón de sonidos ensordecedores no, se toma de otra manera entonces ahora en Estados Unidos que es donde empezó la represión brutal del tipo de sustancias que hasta hace años eran de uso prácticamente consuetudinario bueno pues ahora están descubriendo efectivamente que la LSD la silocibina la ayahuasca etcétera no solo no son drogas adictivas sino que sirven para curar de las toxicomanías adictivas a las personas que las tienen me preguntabas antes por momentos estelares uno de los momentos estelares de mi existencia fue cuando por primera vez tomé LSD y está contado en una de mis novelas en el camino del corazón que es la novela en la que yo recojo bueno todos mis viajes toda mi experiencia de hippie por tierras orientales a finales de los años 60 entonces bueno fue es decir ahí realmente ya sabes que el lema del movimiento psicodélico en Estados Unidos cuando nació prácticamente a mediados de los años 60 capitaneado por Tim Toilidi por Alpert por Metzer etcétera el lema era turn on tuning drop out es decir turn on enchufa tuning sintoniza drop out déjate ir bueno pues eso es exactamente eso el tao una vez más el flujo de la existencia la danza de la realidad que dijo Doroski lo que se experimenta cuando has tomado sustancias de este tipo las fronteras de la realidad desaparecen digamos de la sociedad te das cuenta de lo ridícula que es la sociedad pero las fronteras entre los objetos entre los colores entre las plantas entre los animales entre lo que se llama en filosofía fenomenología es decir los fenómenos que se perciben a través de los sentidos de los sentidos más elementales todo eso se mezcla se difumina se arma un batiburrillo y te das cuenta de que solo existe una sustancia animada por una sola energía y que eso es Dios que eso es la energía que anima el microcosmos que eso es el amor al que se refería Dante en la última estrofa de la Divina Comedia cuando decía y aquí mi alta invención fue ya impotente y cual rueda que gira en vueltas bellas el mío y su querer movió igualmente el amor que el sol mueve y las estrellas ¿cómo ves el amor? bueno Isra que estamos hablando ya llevamos más de una hora ¿eh? sí 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 lo tenía ¿qué significa? no a ver sí yo tengo preguntas aquí pero entiendo también que tendrás tu tiempo y me estaban saliendo preguntas a mí aquí vamos hablando si te parece vamos a ir a vamos a ir cerrando tengo que ver a mi novia Isra vale vale pues te voy a tengo que hacer dos cosas muy importantes una una ver a mi novia y otra ver a mi hijo de ocho años que va a volver del cole y a retarlo a una partida de ajedrez por supuesto voy a decir si te parece vamos cerrando con las últimas preguntas y venga que te las voy a responder con brevedad vale mi la última una de las preguntas que te quería formular es o sea la importancia del amor y como lo estamos viviendo en los días de hoy bueno menudo lío se ha armado ahora con el poliamor y con todas estas cosas hombre de que amor estamos hablando porque hay muchos tipos de amor desde luego si estamos hablando del llamado amor romántico y conste que yo en fin lo he vivido muy a fondo y lo he experimentado muy a fondo bueno el amor romántico es una enfermedad es una enfermedad que dura lo que dura y no dura mucho y normalmente la gente cuando se habla de amor confunde el amor con el amor pasional he dicho amor romántico no, no está bien dicho amor pasional la pasión es patológica siempre entonces ese tipo de amor convierte al ser amado en una posesión del otro de hecho se dice poseí a esa chica o incluso la mujer lo puede decir respecto al hombre entonces todos estos malos tratos horribles abominables a los cuales estamos asistiendo que generalmente son malos tratos de los hombres hacia las mujeres también los hay de las mujeres hacia los hombres pero es siempre lo mismo son fruto de la cosificación de creer que cuando te has enamorado de una persona o más bien cuando esa persona se ha enamorado de ti pasa a ser tuya y no es así una persona nunca es de nadie una persona es de ella misma una persona no es una cosa podemos poseer las cosas pero no podemos poseer a las personas entonces de esa cosificación que generalmente se produce con mayor o menor virulencia al hilo del amor pasional surge en fin toda esta catástrofe que estamos viviendo en fin de las agresiones que se producen en el ámbito bueno de la vida emocional que son verdaderamente poner los pelos de punta entonces hay un poema de Agustín García Calvo muy conocido porque lo cantó Amacio Prada y que define perfectamente mi actitud respecto al asunto y la última estrofa de ese poema dice libre te quiero pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera entonces bueno eso es lo que yo te podría decir ahora sobre el amor pero bueno también he escrito mucho sobre el amor y seguir escribiendo sobre él pero es una pregunta muy compleja y no se puede responder con brevedad yo en fin para responderle la pregunta sobre el amor como mínimo necesitaría no sé cinco o seis horas y no las tenemos no las tenemos ¿cuáles son los hábitos? además el amor fundamentalmente del amor no se habla ¿qué coño? el amor se hace el amor se vive el amor se siente hablar del amor no tiene sentido Fernando ¿cuáles son los hábitos o prácticas que utilizas para estar en forma mental emocional espiritual y físicamente? bueno yo es que hábitos 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 no tengo yo huyo de las costumbres las costumbres son las rutinas y las rutinas detienen el proceso del conocimiento me limito a aplicar el viejo principio del men sana en cuerpo sano mente sana en un cuerpo sano entonces cuido mi cuerpo lo cuido pues he ido preparando de hecho tengo un libro entero Shangri-La el elixir de la juventud sobre ese elixir de juventud sobre las 40 pastillas que yo me tomo todos los días que no son pastillas farmacológicas en fin sino pastillas por lo general naturales aunque hay también alguna farmacológica entonces desde hace ya 40 años tomo ese elixir que lo voy cambiando lo voy enriqueciendo voy quitando cosas voy añadiendo cosas eso lo hago luego pues hombre procuro hacer algo de ejercicio todos los días porque es que si no vas perdiendo la masa muscular y llega un momento en que te conviertes en algodón hilado en que desfalleces en que literalmente la vida se escapa de tus músculos y luego soy una persona razonable me gusta mucho comer pero no como con mucha moderación como poco nunca como dos platos me parece absurda esta costumbre española de comer dos platos los españoles están todos obesos bueno los españoles y prácticamente todo el mundo occidental y la mayor parte de las enfermedades vienen por el cauce de la obesidad entonces bueno pues procuro vivir con sentido común pero al mismo tiempo sin rutinas sin hábitos procuro ser libre y si un día me apetece tomarme un chuletón de un kilo pues me tomo un chuletón de un kilo y tan contento y luego sobre todo no tomo nunca vacaciones yo no puedo entender eso yo nunca he tomado vacaciones en mi vida yo digo que los escritores siempre estamos de guardia yo estoy siempre de guardia yo te aseguro que yo trabajo 12 horas al día 365 días al año durante prácticamente todos los años de mi vida yo leo o escribo incluso no sé cuando voy en un avión cuando voy en un tranvía cuando voy en un autobús y cuando voy en un burro no porque ahora ya no voy en burro hubo una época en que si lo hacía entonces esa gimnasia mental que consiste en trabajar todos los días claro pero es al mismo tiempo un privilegio porque es un trabajo que lo hago porque me gusta si tú tienes una vocación y trabajas para tu vocación no te cansas yo de hecho no me canso yo estoy todo el santo día escribiendo leyendo en fin o pensando en fin estoy trabajando en mi vocación entonces eso es clave para mantenerte en buena forma eso es clave creo yo mira en esa nueva ciencia que es el anti-aging la medicina anti-envejecimiento hay tres grandes factores no dicho por mí dicho por los gurúes del anti-envejecimiento uno naturalmente es la genética uno tiene la genética que tiene y bueno venimos con ella efectivamente puedes cuidarla un poco y tal pero es la que es esa es una tercera parte del secreto de la buena salud del estar en forma la otra parte es el estilo de vida tienes que llevar una vida como yo te he dicho pues una vida en la que no abuses de nada nada en exceso se decía en el santuario iniciático de Delfos y luego por último y es lo más importante la actitud la actitud ante la vida tener ganas de vivir dejarte ir no jubilarse la jubilación es un atentado a los derechos humanos debería estar prohibida hablo de la jubilación obligatoria no de la voluntaria si un señor quiere no trabajar y dejar de trabajar allá él libertad de vino tesoro pero la jubilación obligatoria a una determinada edad condenando a las personas a no seguir haciendo lo que les gustaba hacer lo que querían hacer lo que habían hecho a lo largo de toda su vida obligándolas por así decir a irse al parque a echar miguitas de pan a los palomas a las palomas bueno eso es un genocidio entonces no te jubiles digo yo siempre a la gente no te jubiles sigue haciendo todo aquello que has nacido para hacer pero para saber lo que has nacido para hacer tienes que averiguar quién eres y como la mayor parte de la gente no sabe para qué ha nacido no sabe quién es pues se jubilan alegremente y cuando se jubilan mueren porque la jubilación es ya en sí muerte en vida pero es que además lo tengo comprobado quien se jubila muere poco tiempo después así de fácil para acabar quería preguntarte esta expresión que está ahora tan de moda la he oído hoy incluso un momento en un telediario una chica joven que le preguntaban ¿usted qué prefiere? ¿esperarse aquí a que le llegue el turno de la vacunación o tú o irte de vacaciones? y decía no, no irme de vacaciones porque necesito desconectar bueno yo no he necesitado desconectar nunca desconectar es apagar desconectar es morirse entonces no entiendo eso de desconectar aparte de que es una cursila de esa palabra ¿qué le dice Drago a Drago hoy en sus 84 años? ¿qué le dice Drago a Drago? bueno Drago a Drago todo lo que Drago dice se lo está diciendo a Drago porque precisamente si yo he estado buscándome a mí mismo desde que nací evidentemente he estado en permanente conversación conmigo mismo yo cuando escribo no pienso jamás en los lectores si piensas en los lectores no eres un buen escritor si piensas en los escritores no escribirás tu libro intentarás escribir el libro que crees que los lectores están esperando eso no es ser un escritor eso es ser un vendedor de libros entonces toda mi literatura los 52 libros a los que me he referido antes todo eso es un permanente diálogo conmigo mismo y todos los actos de mi vida son un diálogo conmigo mismo yo casi siempre estoy en silencio claro tú dirás pues hoy te has despachado a gusto porque llevas hora hora y pico aquí largando y largando y largando por esa boca que tienes sí pero porque estoy hablando contigo yo normalmente no hablo con casi nadie yo vivo en un mundo de silencio y de soledad yo me he ido a vivir prácticamente aunque ahora como tengo un hijo de 8 años estoy sujeto por la escolaridad más a Madrid pero yo vivo en un pueblo de la provincia de Soria Castilfrío de la Sierra donde en invierno hay dos personas y en verano se anima un poco porque viene la gente que nació en el pueblo y tal pero censadas hay 22 entonces soledad ayuno abstinencia austeridad todo eso es mi vida y entonces hablo siempre conmigo mismo tú recuerdas esa estrofa de nuestra poesía clásica que decía de mis soledades voy a mis soledades vengo porque para hablar conmigo me basta con el pensamiento es a mí lo mismo para hablar conmigo me basta con el pensamiento y yo soy el mejor compañero el mejor amigo el mejor correligionario el mejor camarada de mí mismo es curioso tú fíjate que ahora antes se hablaba del amor propio es fundamental tener amor propio tiene amor propio quien sabe quién es y antes cuando yo en fin era más joven cuando era niño cuando era adolescente tener amor propio era algo nos enseñaban nos impulsaban nos aconsejaban tener amor propio ahora en cambio todo lo contrario ahora si tienes amor propio es decir si estás contento de haberte conocido si estás contento contigo si estás a gusto en tus zapatos eso te lo dicen despreciativamente dice ah ese está muy contento de haberse conocido pues naturalmente si no estás contento de haberte conocido jamás podrás estar contento de conocer a nadie es una monstruosidad el que haya desaparecido el amor propio y que el amor propio se considere no una virtud como lo es sino un defecto Fernando algo más que quieras añadir para acabar pues qué quieres que te digas por lo pronto pues no voy a acabar ahora cuando cuelgue cuando apague este ordenador voy a seguir trabajando un ratito luego vendrá mi hijo intentaré jugar a la gente con él si quiere si no quiere pues ahora lo que le venga en gana según le da y luego pues mi novia y ya está y seguir leyendo no acabo no voy a acabar no puedo decirte para acabar nada porque nunca acabo siempre sigo tengo el proyecto claro esto es solo un proyecto tengo el proyecto de seguir siendo incluso después de que me muera ¿algún algún proyecto que estés trabajando y que estés a punto de lanzar o que tengas en mente? bueno los proyectos bueno yo siempre estoy escribiendo nuevos libros bueno tengo por es decir tengo que escribir ahora el tercer volumen de mis memorias que serán los años guerreros que empiezan cuando acaba el segundo volumen Galgo Corredor empiezan el momento en el que me voy al exilio y me abro al mundo y recorro el mundo entero y me pasa de todo pues eso van a ser como otros 12 o 15 años los años guerreros y luego seguirán llegando otros volúmenes de memorias la verdad es que mi vida da tanto de sí que yo calculo que habrá 5 o 6 volúmenes naturalmente esto es un alarde de optimismo porque no voy a tener tiempo seguramente para escribir esos volúmenes o la cabeza no va a dar de sí lo suficiente para eso pero bueno ese es el proyecto de más envergadura en el que siempre estoy envuelto pero aparte de eso tengo ahora más a corto plazo una novela en mente pero el problema es que para escribir es que para escribir esa novela tengo que ir sin ecuánon y si no no la puedo escribir a Grecia a Turquía a Israel y a Ucrania y la verdad es que hacer ese viaje esos viajes cuatro viajes que no son viajes largos que son viajes breves no te voy a decir nada más porque sería desvelar el secreto de la novela pero ahora se ha puesto muy difícil esto de viajar con el COVID con los permisos con la vacuna con los las cuarentenas con todo esto entonces llevo dos meses o así posponiendo estos viajes y entonces voy a ver si ahora que aún lo de las vacunas consigo llevarlos a cabo pero no es seguro porque además ahora se mete ya por medio el verano y en el verano un viajero no viaja porque en el verano solo viajan los turistas está todo lleno de turistas y un turista es exactamente lo contrario de un viajero entonces yo en verano es el único periodo del año en el que jamás viajo entonces me resisto a viajar este verano así que probablemente hasta que se vayan los turistas no iré a esos lugares Fernando solo puedo darte las gracias por cedernos una hora y 18 minutos de tu tiempo por haber compartido y por tu generosidad y por la obra de tu vida porque inspiras y ha ayudado a muchas personas como los oyentes que van a estar escuchando este podcast a mí mismo y lo que viene y lo que está pasando ahora mismo así que gracias pondré todos los enlaces de la entrevista soy de Alicante y de Alcoy o sea que estamos cerca ahí y y y pondré todo hoy es un reino de taifas sí sí conozco muy bien Alcoy sí bueno qué pequeño es el mundo te agradezco mucho tu tiempo bueno pues nada seguimos tienes que agradecerme nada Irla ya sabes a tu disposición un abrazo fuerte a todo el mundo gracias Fernando pues esto ha sido en real directo vulnerable frágil y orgánico orgánica la entrevista con Fernando Sánchez Tragó una entrevista que sabía que iba a ser completamente diferente al resto de entrevistas que he hecho hasta ahora que iba a ser contundente que iba a ser viva que iba a suceder en ese momento que iba a ser real verdadera con mucho carisma con una dosis de de esto que estamos viviendo y con una una montaña creo que nunca he tomado tantas notas creo que nunca he me he llevado tantas píldoras de 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 iluminación y de como decimos volarte la cabeza como como esta entrevista con Fernando un auténtico un auténtico disruptor un auténtico como decía a él socio sociópata un auténtico insurgente un auténtico sabio un un referente una persona con carisma con actitud con energía creo que todo esto sobra las palabras y sobre todo verdadero como has podido ver en las correcciones de la biografía en en todo lo que él ha añadido y sin sin esa cordialidad pero con esa humanidad con esa contundencia y con esa con esa empatía y amor porque el amor es radical y cuando es radical parece que duele de lo directo y lo y lo estremecedor que es pero en realidad es amor y volvería a hacer esta entrevista tal y como la he hecho así que deseo que la hayas disfrutado tanto como la he disfrutado yo y si es así por favor considera hacérnoslo saber a través de comentarios a través de reseñas en 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 Apple Podcast a través de compartirlo con alguien que le pueda resonar y a través de suscribirte en este podcast y en los siguientes podcast con Fernando Sánchez Dragó sobre la sabiduría de aquí y ahora sobre esto sobre conocerte a ti mismo sobre lo que vivimos sin etiquetas el viaje continuo esto ha sido Disrupt Everything by Isda García encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti